Por octava ocasión se llevará a cabo en el Cantón de Pérez Teledón la campaña de donación de sangre. Será el 28 de enero de 7 de la mañana a 12 de mediodía. A diferencia de años anteriores que se realizaba la actividad en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, será en esta ocasión en la Clínica Médica de Copeagri RL, ubicada contigo al Servicentro de la Cooperativa. Vamos a estar en un acto muy noble, un acto donde vamos a estar donando y donar es algo que nos va a llenar de satisfacción y vamos a recibir una recompensa. Vamos a estar muy felices los que donan sangre porque en algún momento, sin imaginarse, en qué momento van a estar salvando vidas. Van a estar dando la oportunidad a personas que por un accidente, por cualquier situación grave o emergencia X que se presente y que no han podido tener donantes, puedan tener ese servicio de la sangre que es tan necesaria y podamos de esa manera hacer que el Banco de Sangre tenga disponibilidad. Esta actividad se realiza en coordinación con el Banco Nacional de Sangre, institución que por cierto resalta el trabajo que se hace en el Cantón. Gracias a Dios el Cantón de Pérez Teledón es uno de los cantones o tal vez el cantón que más dona sangre, que aporta más para el Banco de Sangre Nacional y por eso nos sentimos muy orgullosos y muy complacidos de poder estar en este acto y de poder invitarlos a cooperar. Mi saludo en nombre de la municipalidad en condición de vicealcaldesa. Si usted quiere unirse a la campaña tiene que tomar en cuenta los siguientes aspectos. Portar la cédula de identidad. Extranjeros con cédula de residencia también pueden acercarse a donar un peso superior a los 50 kilos, tener entre los 18 y 60 años y además contar con buenas condiciones de salud. La persona que venga a donar sangre tiene que venir con un desayuno liviano, café, té, frutas, jugo, galletas, esas galletas que no contengan mantequilla. No pueden ingerir alimentos grasosos, leche, huevo, queso, natilla y algunos otros embutidos. Es importante también saber que el que dona sangre tiene algunos beneficios y les van a dar a un carnet para tener su tipo de sangre. En las unidades cuando necesite un momento determinado le van a reconocer porque si es un donante frecuente lo van a tomar en cuenta. Si necesita y tiene una emergencia le van a tomar en cuenta para un momento que necesite sangre para sí o para algunos parientes. ¿Qué pasa si una persona está resfriada? Si el paciente está resfriado antes de 15 días de la fecha de 1 de diciembre, es el 28, no debe donar sangre. Las mujeres embarazadas tampoco, si están en lactancia tampoco. Y si se vacunaron deben mencionar cuál vacuna y cuánto tiempo hace para poder ser donadores. ¿Y si tiene tatuajes? El donante va a ser aceptado, va a ser diferido o va a ser rechazado. En el caso de los tatuados, por los que usan aretes, tienen que esperarse un año. Eso se llama pacientes diferidos. Entonces después de un año el paciente puede ser donador. Así que el domingo 28 de enero usted puede hacer un acto de amor y done sangre. También este día se llevará a cabo en este mismo lugar la donación de cabello. ¡Suscríbete al canal!